Vamos a presentar, esto se llama, Punto, Punto, Final, ¡páinalo! ¡Somos Terribles de la Cumbia! ¡Somos Terribles de la Cumbia! ¡Somos Terribles de la Cumbia! ¡Somos Terribles! ¡Somos Terribles de la Cumbia! 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 Eso sí, somos terribles de la cumbia Oye, lloro también, jura Gózalo Disco centro de swing Salud, salud Punto final, lo ver recién Todo este material lo vamos a tener ya en una semana Dos semanas, una semana, dos semanas Ya estará para YouTube Para que puedas compartir por tu beso